Nos vamos a editar, entonces. Exacto, buenas noches, estamos aquí con la banda. Módulo, Módulo. ¿Y cómo llegaron a ese nombre? Bueno, ese nombre fue una idea de un compadre mío, que la verdad quería empezar un proyecto con ese nombre, y la verdad, a mí me encantó el nombre, pero mi compadre no continuó con el proyecto, le dije, ¿sabes qué? Ocupo un nombre para un proyecto que voy a empezar, eso le dije, me lo presas, me lo regalas, me dijo, pues, agárralo, y pues agarré de ahí el nombre Módulo. ¿Puedes pagarle regalías o no? Con pura cerveza le pago, está bien, no se ve. ¿Cuánto tiempo lleva la banda a tocar? La banda ya tiene, vamos para nueve años. ¿Y los cuatro llevamos nueve años, no? No, de hecho, yo soy el más nuevo, ¿no? Yo apenas me incorporé con la banda este año, y la verdad, desde que los conocí, yo empecé a tocar con ellos, como que hubo un buen match instantáneo. Yo creo que es música, tocamos música que a todos nos influenció para ser músicos desde niños, entonces, pues, la verdad, es un agazajo poder hacer música y tocar nuestras canciones favoritas. ¿Eso el que ya no manda por la comenta? No, no, para nada, para nada, nosotros ni tomamos. ¿Y tocan puros covers o tienen acciones propias también? Bueno, nosotros ahorita por el momento estamos tocando puros covers. No, no sé, bueno, voy a dedicar el micrófono, no pegué con nada, por eso, o sea, de... Ajá, ok. Es que le están pegando de la tienda. Ok, bueno, bueno, sí, por el momento tocamos puros covers, como somos una banda local, obviamente, este del movimiento de los covers, entonces, ¿no nos montan nuestros planes a hacer canciones originales por el momento? ¿De dónde son? De diferentes lados, yo soy de Guadalajara. Yo de la Ciudad de México, Ciudad de México también. Yo soy de Oaxaca, México. ¿De aquí arriba la chivas? Para nada. Al único aquí que este le va a las zorras. No, no harán nada. Y aquí le va de la cementería. Yo soy el chile aquí. Ah, sí, sí, están cruzados. Están cruzados. Y ahí estamos, de aire alto. Qué bien por ti. Por lo menos no me las me. No siento por tus manos. Mientras no se la América estamos bien. Sí, eso sí me está bien. Sí. Híjoles, yo que me pueda acordar. Bueno, este Hugo y yo tenemos más tiempo. Este Carlos y el Ricardo son los más nuevos entregantes. Pero que yo me acuerde, Hugo, la verdad, no me puedo acordar. La verdad. O sea, que alguien se haya puesto bien pedo y no pueda. Ah, eso es de siempre. Eso es normal. Eso es normal. Pero la verdad, no, sinceramente que yo me acuerdo de no. O sea, siempre nos ha pasado cosas chistosas que el público se pone bien borracho. Y la gente se descontrola. Pero de ahí de nosotros, la verdad, no. Bueno, todo lo que se me puede acordar es que recientemente tuvimos un show. Corona, ya te vas. Adiós. Mira la cámara. Adiós, dale. Este, en Corona tuvimos recientemente un evento donde nos pasó algo muy curioso. Que se empezaron a subir señoras al escenario. Oh, sí, cierto. Las chavas. Se empezaron a subirse señoras y chavas y también hombres. La seguridad nos empezó a bajar. Y me acuerdo que ese día nos regañaron. Nos regañaron a nosotros porque se estaban subiendo personas al escenario. Es un evento bastante. Sí, cierto. Eso acaba de pasar a penas, sí, cierto. ¿Se les han aventado pases, canciones, todavía no nos llevaron? No, nos corren en ese momento, eso, ¿o no? Nos divorciamos. Nos divorciamos. ¿Cuál es la canción que más les gusta tocar, que más se frega, que les gusta a los chicos? Pues, cada quien tiene su canción favorita. A mí, personal, me gusta tocar mucho la del viento de Caifanes. En las tocadas que hemos tocado, mi canción favorita para tocar en vivo, en los toquines. A mí me gusta mucho la del viento, porque me conecto mucho con la gente de los ochentas. Esa canción me trae mucha nostalgia, pero también es mucho, depende del humor en el que sé y cómo me sienta. No todo el tiempo tengo las ganas de escuchar la misma canción. Entonces, de vez en cuando, sí me gusta tocar un cafetazo. La canción de Maná, diferentes canciones me hacen sentir chido, dependiendo la ocasión. A mí me gusta mucho, de Caifanes, me gusta mucho la de afuera, cuando, desde chiquito, que en la escuché la primera vez, se me hacía como, tiene como tantos elementos en la guitarra que se me hacía muy interesante. Y de Maná, para tocar en vivo, me gusta mucho la de un perro enloquecido, o sea, está muy divertida, muy rockera. Esas dos serían mis favoritas. Pues yo soy bien cumbiero. Sí, sí, sí. Y ahí, la de Caifanes, la que más me adentra, creo que es la de la negra Tomasa, obviamente, ¿no? Por la cumbia, porque la gente, pues escucha un poquito algo diferente de lo que es el rock en español. Aunque es, obviamente, es sobre la misma plataforma. De Maná, híjoles, yo creo que me vale. O sea, me vale gorro lo que digan la gente. No, pero me vale, creo que la gente es la que más, es la rola que más aprende. Entonces, esa es la que más me da también. Así que digan, ay, otra vez tienen esa canción. Fíjate que sí, a veces la que nos piden que repitamos la negra Tomasa. Que la verdad no nos importa, pero es la que nos piden que repitamos la negra Tomasa. Yo que me acuerde. Buena pregunta, buena pregunta. Maná y Caifanes, una canción que no me gusta mucho. Pero, fíjate que no, no todas las disfruto, todas son diferentes. Hasta ahorita no me he atado ninguna. Y, fíjate a tocar las canciones exactamente igual o entrarsekuntes.